Música Viernes de la semana 29 Del tiempo ordinario Del Evangelio según San Lucas capítulo 12 Versículos del 54 al 59 En aquel tiempo Jesús dijo a la multitud Cuando ustedes ven que una nube se va levantando por el poniente Enseguida dicen que va a llover Y en efecto llueve Cuando el viento sopla del sur Dicen que hará calor Y así sucede Hipócritas Si saben interpretar el aspecto que tiene el cielo y la tierra ¿Por qué no interpretan entonces los signos del tiempo presente? ¿Por qué pues no juzgan por ustedes mismos lo que les conviene hacer ahora? Cuando vayas con tu adversario a presentarte ante la autoridad Haz todo lo posible por llegar a un acuerdo con él en el camino Para que no te lleven ante el juez El juez te entrega a la policía Y la policía te mete en la cárcel Yo te aseguro que no saldrás de ahí Hasta que pagues el último centavo Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Jesús concluye las palabras sobre la segunda venida O parucía Con un fuerte reproche a sus contemporáneos Muchos de ellos tienen la habilidad de predecir Qué tiempo habrá al día siguiente Con sólo observar el aspecto del cielo o la dirección del viento Pero no conocen y saben interpretar la voluntad de Dios respecto al Mesías Ellos ven y oyen a Jesús Y sin embargo aún no advierten Que con su venida ha llegado al fin de los tiempos Es decir, la última etapa de la historia de la salvación Conforme a lo dispuesto por Dios Pero los judíos no tenían vista para interpretar el tiempo presente Y reconocer en Jesús el enviado de Dios A pesar de los signos milagrosos que le hacía Jesús les llama hipócritas Ante este juicio final de Dios El ser humano se compara con el que es llevado al tribunal Acusado de algún delito Este es el último momento en que puede ponerse de acuerdo con su acusador Para evitar que lo condenen y encarcelen Una vez que el juez da la sentencia No hay ninguna posibilidad de volver atrás Así ocurre mientras el Señor no se haga presente Aún es tiempo de saldar las cuentas con Dios Y los hombres Para que el juez nos encuentre en paz Y reconciliados Y su juicio sea a favor nuestro El concilio invitó a la iglesia Que supieran interpretar los signos de los tiempos Las voces y signos de su presencia en este mundo Por ejemplo Las ansias de libertad que tienen los pueblos La solidaridad con los más injustamente tratados La defensa de los valores ecológicos de la naturaleza El respecto a los derechos humanos La revalorización de la mujer en la sociedad Y de los laicos en la iglesia Hoy muchos son muy inteligentes Para conocer muchos misterios de la ciencia Pero muchas veces nos pasa desapercibido El Dios del amor Que día a día nos da muestras de su presencia entre nosotros Y nos invita a vivir en él Se habla ahí mucho de catástrofes De violencia, corrupción, etc Son signos que nos hacen ver Que el pecado solo lleva a la destrucción Debemos pues estar atentos Dios nos habla Su palabra es Ha sido y será siempre Que el Señor los bendiga La bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Que los acompañe siempre Que el Señor los bendiga Si te gustó este video Y desea seguir recibiendo el Evangelio Misa en vivo Oraciones Y muchas reflexiones más Ayúdanos a seguir creciendo Suscríbete a este canal de YouTube Activa la campana de notificaciones Deja tu comentario Dale me gusta Y compártelo con todos tus seres queridos Que el Señor te bendiga A ti Y a toda tu familia Bendiciones